Con el fin de hacer conciencia entre las niñas, niños y jóvenes sobre la importancia de cuidar nuestros recursos hídricos, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, OSEAS, y Ayuntamiento de Centro, entregaron reconocimientos, estímulos económicos y mochilas a estudiantes que participaron en el séptimo concurso de dibujo y pintura infantil y juvenil. ¡Aplausos! Participaron en tres categorías, de 9 a 12 años, de 13 a 15 y de 16 a 18 años. De escuelas de educación básica y media superior, fueron de los municipios de Centro, Nacajuca, Centla, Emiliano Zapata y Tenosique. En breve mensaje, el director general de SEAS, Alejandro de la Fuente Godínez, exhortó a los niños y jóvenes estudiantes a cuidar el agua, porque es un recurso que da vida y que solamente una mínima parte de agua es dulce, apta para el consumo humano, y el resto es agua salada. Cabe mencionar que los ganadores del séptimo concurso de dibujo y pintura infantil, plasmaron entre sus obras cómo cuidar el agua, el daño que se causa a los recursos hídricos, si no se tiene conciencia sobre la basura, residuos peligrosos y aguas residuales, entre otros. Imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.